Barcelona saldrá esta noche 19 horas con 30 a jugar todo o nada por acceder a las semifinales de la Copa Libertadores a costa del Fluminense, aprovechándose del empate 2x2 en el partido de ida por dos cuartos de final disputado el jueves pasado en Brasil. A pesar del resultado que en esta instancia otorga una buena ventaja, el técnico barcelonista al argentino Fayan Bustol y sus dirigidos no se confiarán pues saben que la actual especialidad del Fluminense son los buenos resultados de visitante. Habiendo preservado a sus principales figuras en la caída del anterior domingo 1x0 ante Orense, el Toro Bustos no se va a guardar nada y preparó su once de gala con un cambio obligado, la inclusión de Adonis Preciado como extremo por la derecha ante la expulsión de Manuel Martínez por doble amarilla, de la que fue objeto en el partido de ida. El posible once de Barcelona en el arco Javier Burray en defensa Bayron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros y Mario Pineda en el mediocampo, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Jonathan Perlaza, Adonis Preciado y Damián Díaz y en delantera Gonzalo Mastriani. Fluminense está obligado a mostrar más de lo que presentó en el primer capítulo por dos cuartos de final y una semana de sin sabores al caer 4x2 ante Internacional por el Brasilegrado con dos tantos en los descuentos. Con 17 puntos en 15 partidos aparece en el puesto 15 entre 20 clubes. En la fase de grupos Fluminense ganó de visitante 1x2 al Santa Fe 1x3 a River Plate en Argentina y en octavos de final derrotó 0x2 en su visita al paraguayo Cerro Porteño. El cuadro brasileño sufrirá las ausencias del centrocampista Gabriel Teixeira y el atacante Ceau Paulista. Ambos por lesiones ante la baja de Ceau Paulista, lo más probable será que Fluminense vuelva a alinear a Luis Enrique en la pareja de atacantes como compañero del veterano Fred, goleador del equipo, y que fue reservado el fin de semana para que pueda estar en plenas condiciones ante Barcelona. El posible once de Fluminense en el arco Marco Felipe en defensa Samuel Javier, Nino, Lucas Claro y Egidio. En el mediocampo Mateus Martinelli, André, Yago, Felipe y Juan Cazares. Y en delantera Luis Enrique y Fred.